Inmensa de encerrándome. La Palabra del Señor en esta tarde nos ha recordado cómo Dios tomará en esa cena. Por su amor, por su mismo cuerpo, por su cuerpo, que se entregue. Jesús, el Sabal, como dice, nos eligió para estar con Él y para enviarnos a una dejanos. Él nos ha elegido saber. Y aunque en los otros se suscite el sentimiento de dignidad, de limitación, de pecado, como Pedro le dijo que Jesús aparta de la iglesia sobre el pecado. Jesús mismo lo dice, lo dice también a los hermanos elegidos para el servicio de autoridad, no te veo, te viste con los ojos de Dios, veo bienes y goles que hagas, buenos sentimientos y deseos de ser Dios, agárrense y díganme, ven a estar conmigo, ven a comer para tener frutos la preparación. La primera lectura es que se ha escuchado las historias de vida y bien sabemos, el drama que le convivía la mujer, por un lado la resurrección, por parte de la regla de saber, el miedo, el tedio, el vestido, el amor, la desesperación, el pensamiento, el sentimiento de culpa mirada, como el final, fue fortalecido por lo que el providencialmente y la bebida para caminar, ilusionar y desirir hasta el monte donde Dios se le mostró en la suave pieza. Desde la fe de que entendió y salar el paloza, que era la fuerza de Dios que la traía, que lo opina, que lo abrazaba. Interpelado por Dios, el sabatobre se confía en los hermanos de Dios. Cuando Dios te pregunta qué hace a los heridas, responde, árbol de amor, celoso con su amor. Esto, carámonos de nosotros, lo puedes recordar. Cuando nos hemos encontrado con el Señor, nos escuchamos todos y vivimos en un diva comunión. Podríamos decir, es Cristo que vive en mí. Participamos en sus mismos sentimientos, y era la gloria por razón de fuente de hilo para hacer sus vestidos. Esta experiencia extraordinaria, como una lugar en la vida de la Biblia, por de los autosexos, Germías, Cristías, Ezequiel, los profetas. De un Dios amoroso, dice que Dios, que influye en la vida de los ejércitos, nos marca de tanto que estas experiencias se les estiman. Son su carta identitaria, el ser, que Dios, Dios le asegura, que en adelante, será su obra la que realizará la vida. En elías, con una sensación, nos dejaba mucho sucesor. Ha hecho el mal que esa palabra de Dios encima de mi sed, y a partir de ese momento, lavaba en un tomo, sacarr비 los puentes, para que, ni puentes, ni familia, ni cosasガunas. Sinvedad. su misión de servir a Dios a la obra de vidas cuando te dejo a la gente y que no tengo nada conmigo mi familia y digamos así podríamos preguntarnos que obstáculos tengo de vida que me impide servir a Dios y libertad quiere tener esa fecha para tener mi corazón y mi corazón de confederación el Evangelio también Jesús nos habla que se ha tomado en mis actividades a los amados nos habla de copión nos habla de unión y dispensar de eso para los frutos nos habla de la recente en su palabra en su amor esto constituye la fuente de la benedudia de la iglesia de una verdadera y mentira de discípulos de verdaderos hermanos mayores menores hábense a mayores hermanos cualidad de ese amor que nos habla de la benedudia de la iglesia es entrega sacrificio obediencia y fidelidad fidelidad uno que va a buscar hacer respuestas a menores sacrificios a escuchar a obedecer y hacer fiel y hacer fiel a ese amor aún a los demás en la nueva propuesta de la iglesia quien debe constituir nuestra mayor riqueza es la que asegura el pueblo y la tarea de la iglesia el papa el 7 de julio el papa francisco nos hablaba y en la familia de santa marca nos decía ser pastor tal como el 8 de julio que lo que viene es esta tarde cuando recordamos el inicio de este servicio provincial continuación de los hermanos que han sido dirigidos viene bien para reflexionar como estamos ante ellos el papa nos decía ser pastor tal como persona que en la ley cuando le dijo apacienta a los sueños el resto de los sueños apacienta pastorea ve a la parte hijo de la iglesia ¿cómo va el primer amor? es decir estoy amado de ti como el primer día ¿soy feliz contigo y no? preguntas universales que hay que hacer gracias no? sé que hay que hacer es decir eso Gracias por ver el video.